Música Muy buenas tardes para todos, estamos en nuestro programa Suesca Cultural Turístico y Deportivo Mi nombre es Alexandra Zambrano, Coordinadora de Deportes Muy buenas tardes Profe Buenas tardes Profe Alexa, buenas tardes para todos Verdad que bienvenidos a este programa de Suesca Cultural Turístico y Deportivo Dejamos a la Profe Alexa en la sección deportiva Música En nuestra sección deportiva el día de hoy hablaremos un tema muy importante Que es la actividad física en tiempos de pandemia Hoy tenemos un invitado especial Buenas tardes Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes Alexandra, buenas tardes a toda la comunidad de Suesca, Cundinamarca Bueno Diego, para que la comunidad de Suesca te conozca, cuéntanos un poco de ti Bueno, yo soy profesional en ciencias del deporte de la Universidad Utska Soy magíster en ciencias y tecnologías aplicadas al deporte y la actividad física de la Universidad Manuela Beltrán Soy docente de biomecánica deportiva y planificación deportiva E investigador en el área del deporte Bueno, tú has hecho en esta época, has hecho unas ponencias sobre la actividad física en tiempos de pandemia Las personas como han estado en sus casas han optado por hacer actividad física también desde casa Ahora que ya no hay tanta restricción, van a empezar a salir y a retomar la actividad física ¿Cómo recomiendas que debe ser esta iniciativa para volver a retomar actividad física? Bueno, para retomar la actividad física la primera recomendación que les tengo es Tomarlo con calma, empezar a realizar actividad física, ejercicio, deporte al aire libre Con calma y cumpliendo los protocolos de bioseguridad Tratar de realizar los ejercicios que vayan a realizar, la práctica del deporte que vayan a realizar de forma individual Procurar que los ejercicios o la actividad física que realicen no sea de una intensidad elevada Para tratar de que sea de una intensidad leve ¿Por qué es recomendable tener un tipo de intensidad para realizar actividad física? Bueno, en este caso lo que sucede es que el corazón es el motor del cuerpo Es el que realiza el mayor esfuerzo Al llevar casi en confinamiento cinco meses El corazón está inactivo, nos hemos vuelto personas sedentarias Entonces estas personas que se han vuelto sedentarias Si realizan esfuerzos de intensidad alta Lo más posible es que sufran un infarto agudo del miocardio O un infarto cardiopulmonar No quiere decir que esté 100% seguro de que les vaya a suceder Pero pues es mejor prevenir Muchos casos, personas que anteriormente eran activas Y suspendieron su actividad durante un periodo de tiempo Y volvieron a tratar de retomar esta actividad con la misma intensidad Han tenido problemas cardíacos Entonces la principal recomendación es empezar de forma leve En una intensidad leve Y en el transcurso de que ya nos vamos adaptando de nuevo Al ejercicio, a la actividad física Podemos ir aumentando la intensidad ¿Las personas sanas y con las personas enfermas Pueden realizar el mismo de actividad física O tienen algún tipo de restricción? Bueno, esta es una pregunta un poco amplia Teniendo en cuenta que tenemos muchas enfermedades Pero pues principalmente hablamos de enfermedades de tipo cardiopulmonar Entonces hablemos de enfermedades como arritma cardíaca Hipertensión, diabetes, asma Estas personas no se recomienda para nada Realizar actividad física de alta intensidad Entonces ejercicios de tipo aeróbico Donde ellos puedan caminar, trotar a una intensidad muy leve Bueno y lo más importante es que acudan primero al médico Y que el médico les dé la autorización si pueden o no pueden realizar Qué tipo de actividad física Algo que se está viendo mucho es que las personas siguen muchos influencers Muchos youtubers, personas, actores, actrices Que por sus cuerpos y demás hacen deportes y actividad física Entonces las personas los quieren seguir y hacer lo mismo ¿Usted qué opina de esto? Hoy en día tenemos una cantidad de youtubers, influencers de actividad física Que por el hecho de practicar algún deporte y llevar un tiempo realizando actividad física Suben rutinas y consideran que todo el mundo puede realizar este tipo de rutinas Lo que debemos tener en cuenta es que todos y cada uno de nosotros Nuestro cuerpo funciona de una forma diferente No todos vamos a obtener los mismos resultados en el mismo tiempo Algunos nos vamos a demorar más, otros nos vamos a demorar menos Pero lo más importante de esto es que se lleve de la mano de un profesional del área Que esa persona le sepa controlar las cargas de su entrenamiento Cosa que un influencer no lo va a realizar, no sabe cómo hacerlo Simplemente sube sus rutinas y no importa el nivel de actividad física que usted tenga No importa las condiciones que usted tenga, no importa si usted tiene alguna enfermedad de base Eso no le importa al influencer, al solo le importa tener una gran cantidad de visitas a su video Y una gran cantidad de likes a sus publicaciones Esto pues no tiene nada que ver con la salud No es para nada recomendable realizar todos los ejercicios, todas las rutinas que realiza un influencer No tiene sentido Entonces cada uno de nosotros somos individuales Y la idea es que nuestras rutinas sean casi que individualizadas Por eso es importante trabajar de la mano de un profesional que nos sepa realizar Y planificar la actividad física, el ejercicio y el deporte para nosotros Muchas gracias profesor Diego por estar con nosotros Y un último mensaje Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Pues un último mensaje Sigan los protocolos de bioseguridad No acudan a aglomeraciones Realicen actividad física, ejercicio Y tengan muy presente que el hecho de practicar actividad física, ejercicio, deporte No nos vuelve inmunes a contraer el COVID Entonces eso es para que lo tengamos muy presente Muchas gracias por la invitación Muchas gracias Diego Para nosotros es muy importante saber y tener en cuenta todas estas recomendaciones Ya que desde el primero de septiembre se reabrieron muchas actividades Y decirle a la comunidad que por favor no bajen la guardia Sigamos cuidándonos En ninguno de nosotros está excepto a contraer el virus Pero lo que podemos hacer es preparar nuestro cuerpo En dado caso que nos llegue a dar en algún momento ¿Cómo lo hacemos? Una buena parte es haciendo actividad física Alimentarnos sanamente Tener estilos de vida saludables Esto para fortalecer nuestro sistema inmune Y fortalecer nuestras defensas Dándole continuidad a nuestros programas Que venimos desarrollando de parte de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte Seguimos con el torneo de banquitas Que ha sido muy aceptado por la comunidad Esta semana estuvimos presentes en el barrio Villa Patricia En la vereda Cacicasgo y en el barrio Santa Isabel Participaron en todas las categorías Recordándoles que todas las categorías pueden participar Desde un año hasta los 10 años que es la primera categoría La siguiente categoría de 11 a 17 Y la otra categoría de 18 años en adelante El programa de aeróbicos también sigue presente Recordarles que todos los martes a las 4 de la tarde Estamos realizando una transmisión por Facebook Live Realizando la parte de aeróbicos También estuvimos en Cacicasgo Seguimos con el programa de adulto mayor En Villa Patricia los días jueves a las 10 de la mañana Y en la tarde, el día viernes estuvimos en Villa Patricia y en el Pórtico Esta semana se reabrió la Escuela de Formación de Fútbol de Salón Es un apoyo dado por Indeportes Esta escuela de formación va a empezar en la vereda Cacicasgo y Tenería Estas serán las dos sedes Por el momento va a ser virtual Hasta que tengamos una nueva disposición para habilitar las clases presenciales De ahí aprovecho para decir que las escuelas de formación deportiva Ya pasamos el protocolo para que sea aprobado por el Ministerio Pero aún no hemos tenido respuesta Apenas tengamos respuesta Si llegan a aprobarlo Estaremos comunicándoles las directrices Para reabrir todas las escuelas de formación Y por último La Escuela de Formación de Baloncesto Está realizando un torneo virtual De donde va a calificar diferentes habilidades motrices Y técnicas Para que los niños que desean inscribirse Y participar Pueden hacerlo dirigiéndose a la Casa de la Cultura O con el profesor Daniel Chiquiza Eso es todo por hoy en la sesión deportiva Los dejo con el profesor Julio Rúa Coordinador de Cultura Muchas gracias profe Alexa Bienvenidos ahora a esta información sobre la cultura Hoy estamos de plaza y mes Al celebrar O celebrando que el Consejo Que el Consejo de Que el Consejo Municipal Haya aprobado el Estatuto Municipal de Cultura La cultura de Suezca debe estar orgullosa Con esta determinación que se toma Los 11 concejales Votaron a favor del Estatuto Municipal de Cultura Nos sentimos No lo digo Nos sentimos muy contentos Ya tenemos una ley Que nos está rigiendo Por otro lado Hablar De las escuelas de formación Ya Nosotros tenemos El vía libre Entre comillas Para arrancar El Ministerio de Cultura El Ministerio de Salud Nos Nos dieron unas resoluciones Y de hecho Nosotros Las estamos adoptando Para que las escuelas de formación Artística y cultural Empiecen a trabajar Mientras Se expide el decreto Desde la Alcaldía Sobre el proyecto de acuerdo Sobre el Estatuto Municipal de Cultura Para nosotros poderlo socializar Los dejo En compañía De La Persona encargada De la biblioteca Muchas gracias Profesor Julio Rúa Buenas tardes para todos Por parte de la Biblioteca Pública Municipal Luis Felipe Cortés Hemos estado realizando Actividades Junto con la CAR La primera actividad realizada Fue Conversando con la Naturaleza Donde los niños Niñas Jóvenes y adultos Participaron De un poema Con el río Bogotá La segunda actividad Realizada con la CAR Fue la Expedición Botánica Casera Esta actividad Fue realizada Con los niños Donde Por medio de una imagen Nos presentaban Las plantas Que tenían en casa Y su función Además de esto Iniciamos nuestra actividad Bibliobereda Esta actividad Es un Es una extensión Del servicio Bibliotecario Donde Bueno Nuestra primera Vereda Fue Arrayales Esta actividad Fue Dividida en dos partes La primera parte Se hizo promoción De lectura y escritura A los niños Por parte De las bibliotecarias Y se realizaron Actividades En lectura En voz alta La segunda parte Fue un show De títeres Y en la jornada De la tarde Nosotros realizamos Jornada de película Donde los niños Participaron de esta Con mucha alegría Y demás Por último Quiero hacerles Una invitación A que participen De nuestras actividades Próximamente Las estaremos Dando a conocer Por parte De nuestra página En Facebook Biblioteca Pública Municipal Luis Felipe Cortés Suezca Y para que participen Yendo Y visitando Nuestras colecciones En la biblioteca municipal Muchas gracias Jamie La bibliotecaria Por esta información Que nos acaba De regalar Bueno Volvamos a los protocolos Escuelas de formación Artística y cultural Pues como les decía Tenemos vía libre Para nosotros Empezar Nuestro trabajo De escuelas de formación Estamos en el proceso De Vincular Los instructores Que van a llegar En la parte De música Pues está El profesor Javier En la parte De artes plásticas Estoy yo En la parte De la danza Con danza Pues quiero Empezar Vamos a trabajar Los sábados De 3 a 5 De la tarde De 3 a 6 De la tarde En el centro De vida sensorial Jóvenes Mayores de 14 años Como espacio abierto Tenemos un aforo Para 12 12 estudiantes El aforo Para Los estudiantes De música Como van a ser En los salones De la Casa de la Cultura Es de 6 estudiantes Por salón Pues cumpliendo Todo El protocolo De bioseguridad Nosotros pues Estamos en esto Trabajando juiciosos Para que Nos podamos Podamos dar Apertura A las escuelas Que harta falta Que están haciendo En este momento Entonces pues Ahí venimos trabajando Creo que Para la próxima semana A ver si tenemos Algún invitado De cultura Que venga A A Juntarnos Todo ese proyecto cultural Igualmente Lo que les estoy diciendo Sobre el Estatuto Municipal De cultura Esperamos Que salga La resolución Que salga El decreto De la Alcaldía Y poder nosotros Empezar a desglosar El estatuto Para conocer Cada una De sus Normas Lo que nos está Rigiendo Y lo que nos está Nos va A abrir espacios Para que la cultura De Suezca Siga creciendo Bueno pues Esto ha sido Como Lo que tenemos así De cultura En este momento Agradecer A Mario A la Secretaría De Cultura Y Turismo Por Todo este espacio Que nos están brindando Esperarlos Para el próximo Programa Y desearles Un resto de tarde Muy feliz Música 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 Gracias por ver el video.